¡Muy bienvenido chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow's Shade! Amigos, hoy os traigo la guía de Nomad, ya que hace, literalmente, años que no traigo la actualización de ella y aunque prácticamente no ha cambiado demasiado, sí que es cierto que ha avanzado con respecto a... tiene muchos más counters. Pero, obviamente, antes de empezar, por supuesto, like arriba a ver si llegamos a ese reto de 2000 likes para más vídeos y más guías de este estilo, ya que, como ya sabéis, voy a rehacer todas las guías que ya se hayan quedado desactualizadas, que hayan pasado más de 2-3 años. Y en resumen, amigos, véngansele que arriba y, por supuesto, si no estás suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte? Estamos muy cerca de los 100.000 suscriptores. En fin, amigos, tenemos a Nomad, un personaje en ataque, su porque está hecho por y para cortar la rotación de los enemigos. Está hecho para que los enemigos no te salten por las ventanas, no te vengan por la espalda, no te roten y te pillen el ojete. Gracias, obviamente, a su habilidad llamada lanzador mazazo aéreo, que, por cierto, tiene 3. Y dice así, accesorio de fusil que permite lanzar dispositivos de rechazo que detonan por proximidad. Como veis, es un velocidad de 2 y salud de 2. Y tenemos entre nosotros a un pedazo de personaje, un personaje que, literalmente, puede ser un top 5, top 6 mejores personajes en ataque y que podría estar prácticamente en cualquier equipo hoy en día, ya que nunca va a venir mal una Nomad en el equipo. Vamos a empezar por el equipamiento, gente, vamos a ver qué armamento tiene, en este caso, Nomad, que, como vemos, es una AK-74M, una RX-200, tenemos aquí una, bueno, en este caso, la pistola de los brasileños, PR-B92, y la .44. Odio este arma con toda mi alma, la verdad. Dispositivos, tanto cegadoras como cargas de demolición. Si quieres saber cuáles son los mejores accesorios para Nomad, ya sea en el AK-74, en la RX, como estaré viendo justamente ahora arriba a la derecha, aparecerá una lista de reproducción con todos los accesorios para armas. Literalmente, tengo ahí todas las armas de Remus y Siege y con sus mejores accesorios. Ahora bien, ¿cuál es mi armamento perfecto para Nomad actualmente? Utilizo la AK-74, utilizo la PR-92, y el tema de cegadoras o cargas depende de lo que vaya a atacar, ¿vale? Pero de normal voy con aturdidoras, la verdad es que me mola mucho porque puedo ser bastante agresivo con esto. Aquellos que me conozcan saben perfectamente cómo un juego es una persona muy agresiva y que no, literalmente, no pierdo la ocasión de tirarme a por alguien, entrar a por alguien, y para ello necesito siempre cegadoras que vienen muy bien. Y además, como Nomad literalmente tiene tres de estas cargas, pongo las cargas y ya puedo hacer lo que me dé la gana, no importa si muero. Ahora bien, ¿cómo funcionan estos mazazos aéreos o estas cargas de Nomad? O trampas de Nomad, como queréis llamarlas. Literalmente la pones donde te dé la gana, ya que en este caso la lanzas con un dispositivo que está acoplado al arma, la puedes poner en el suelo, la pared, el techo, literalmente, donde quieras, y cuando un enemigo entre dentro del alcance de esta trampa, hará detonar y hará saltar al enemigo por ahí. Esto no le va a hacer daño, pero sí que es cierto que va a dejarlo totalmente vulnerable durante varios segundos, entre que está en la explosión, entre que cae al suelo, se levanta, está totalmente vulnerable el defensor. Esto no afecta a atacantes, pero, ojita esto, si un atacante entra en el rango de acción de una Nomad, y justo en ese momento, y por casualidades de la vida, un defensor entra ahí, los dos se les dan despedido. ¿Por qué? Porque aunque solo afecta a los defensores, o solo lo detonan los defensores, una vez activado, detona para todo el mundo. Obviamente, ¿para qué va a ser bueno este operador? Obviamente va a ser bueno para que no te salten desde ventanas, que no te avancen desde una puerta, para evitar que te vengan por la espalda. También puedes, literalmente, usar esta habilidad para sacar a la gente de un escondite, ya sea que esté esperándote o campeándote en una puerta, ya sea que te está campeando detrás de un escudo, por ejemplo, ya sea un maestro, un eco... Literalmente, puedes utilizarlo para sacar a la gente de su sitio, ya que en el momento que tú veas a alguien escondido detrás de una superficie, y puedas tirarle esta trampa o este mazazo aéreo, y el tío va a tener, literalmente, un segundo, segundo y medio en romper esta habilidad. Si no la rompe, va a saltar por los aires, entonces estará totalmente vulnerable. Por lo tanto, sí, este personaje obviamente está hecho para evitar que te roten todo lo que tú quieras, pero también se puede utilizar justamente para esto. Mi consejo sobre cómo o dónde meter estas nomas. Sobre todo, lo más normal es tirarlo justamente encima de las puertas, es decir, encima de los marcos. ¿Por qué? Porque si los tiras a los laterales de los marcos, un defensor con granada de impacto puede tirarlo cerca de ahí y puede destruir esas nomas. Sin embargo, en el lado superior de los marcos es algo más complicado de conterear a base de granadas. Seguramente, si tiras bien la granada, puedes hacer que se destruya. Pero, por ejemplo, si queréis que no salten por una ventana o por una puerta, la ventana lo ponéis arriba en lugar de abajo, porque abajo está el suelo, tiras granada de impacto al suelo y rompes la trampa. Por lo tanto, lo tiras arriba. En las puertas, más de lo mismo, también lo tiras arriba. O en el sitio que tú veas que no va a poder romperlo, el defensor desde dentro sin exponerse o sin que haga ruido. Ya que al final, que si tiene una granada de impacto o un C4, va a hacer que en sí te alerte a ti, así que ojito a eso. Ahora bien, ¿qué counters tiene? Como ya he dicho, el tema de las granadas de impacto C4, es decir, los explosivos destruyen estas trampas. Pero hay counters mucho más silenciosos y, obviamente, mucho más peligrosos. ¿Por qué? Porque personajes como, por ejemplo, Mute puede hacer que, con sus aparatos, Mute esta trampa y, sin ningún tipo de ruido, ese Mute puede saltar, puede salir por la ventana y puede jugar con vosotros a lo que os dé la gana, porque estaréis totalmente vendidos. Con Tuvarao ocurre exactamente lo mismo. La cápsula, como se llame eso de Tuvarao, lo tira, congela la trampa de Nomad y podrá salir y más de lo mismo. Podrá jugar a los dados con vosotros si les da la gana. Con Solís. Sí que es cierto que Solís no puede hacerlo de manera tan silenciosa, pero tenéis en cuenta que Solís al final ve todo lo electrónico. Puede ver las trampas de Nomad. Como puede verlo, puede conterearlo. Así que tenéis cuidado donde lo ponéis, porque si se puede romper desde otra ventana, esa Solís dará la vuelta, romperá la trampa y luego saldrá por la otra ventana. Y también, amigos, cómo no, también se puede romper a disparos. Así que mucho ojito con esto, ya que cualquier impacto, ya sea, bueno, sí, voy a decir, digo, cuerpo a cuerpo no, porque es raro, obviamente va a entrar dentro del alcance en el momento que vaya a pegar de cuerpo a cuerpo, pero bueno, ¿me entendéis? Prácticamente todo destruye a estas Nomad. Por eso es tan importante, literalmente, esconderlas bien, que de vistas hacia el enemigo no sean visibles desde ningún lado. Y ahora una cosa, ¿esto puede ser detectable para el defensor si no tiene Mutes, Solís, si no tiene Tubarao y tal? Sí, porque aunque sí que es cierto que tú puedes esconder las Nomad detrás de una pared, detrás de una ventana, detrás de una puerta, suena, ¿vale? Es cierto que suena, así que mucho ojito, porque obviamente pueden saber que hay una Nomad por el hecho de que se está escuchando, ¿vale? Ya que hay una especie de sonidito que les velará como tal esa trampa, ¿vale? Como yo lo utilizaría, literalmente sería, vale, vamos a tener una cosa en mente. Si queremos saber dónde colocar las trampas, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a atacar. Por ejemplo, me he ido al mapa de consulado. El objetivo es atacar las bombas de arriba, ya que están ahí los objetivos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Obviamente, como sé que nosotros vamos a estar bastante tiempo, o al menos si queremos atacar desde estas ventanas, lo que vamos a hacer es poner las trampas. Una, por ejemplo, en esta de aquí, ya que como estáis viendo tiene muchísimo alcance. Pondremos otra, obviamente, también aquí. Eso sí, ¿veis esta farola de aquí? Vamos a intentar ponerla lo más hacia la derecha posible. ¿Por qué? Porque en el momento que alguien se dé cuenta de que aquí hay una nomás, lo que va a intentar hacer es intentar tirar una gran impacto ahí arriba, ¿vale? Se agacha por aquí, tira gran impacto justamente aquí, y de la explosión puede que le dé a esto. Por eso vamos a intentar ponerlo lo más a derecha posible, ¿vale? Y como veis, tenemos otra más. Obviamente, ya que estamos atacando arriba el todo, vamos a estar totalmente ahí concentrados. Otra sería bastante buena ponerla justamente en esta posición, ¿vale? Como veis, tenemos muchísimo alcance, por lo tanto podemos lanzar esto un poco más arriba si queremos, ¿vale? Ahora bien, una vez que ya estamos asegurados, literalmente ya podemos empezar a atacar esta zona de aquí, ¿vale? Ya que vamos a poder estar tranquilamente. Imaginad que hacemos el pulsión rápido de coger una maru, entra, planta y ponemos a cubrirlo. Lo único que pueden hacer los defensores, literalmente, es salirnos por la zona de piano, salirnos por esta ventana de aquí y salirnos por la puerta de garaje. En el momento que salgan, estas trampas van a hacer que salten por los aires. Que vemos que en lugar de atacar para ventana al equipo bander desde amarillas, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es, literalmente, colocar las trampas justamente en nuestra retaguardia, ¿vale? Que vamos a empezar a atacar amarillas, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es colocar, por ejemplo, una justamente aquí arriba, ¿para qué? Para que en el momento que una persona vaya a pasar por aquí, un defensor le haga volar, así nos alerta a nosotros y listo, ¿vale? Cosa de decir, habrá sitios, habrá lugares donde sea bastante fácil romperla para los defensores. Por ejemplo, aquí, aunque tú lo pongas aquí arriba del todo, si un atacante, si un defensor tiene aquí una granada de impacto, lo va a romper, se lo tira aquí, más de lo mismo, ¿vale? Por la explosión, pero no queda otra. Si no tiene granada de impacto, no le queda otra, literalmente, comérsela. Igualmente, mi consejo más importante es siempre cubre la retaguardia en caso de que estéis atacando o puseando por dentro del edificio. Si no, como ya hemos visto, cubrís las principales salidas de los defensores. Pero, no, gente, sin mucho más que decir, vamos a ir dejando por aquí esta guía. Espero que os haya gustado mucho, sobre todo que os haya ayudado enormemente. Y, por supuesto, like arriba, una buena suscripción. Siempre se agradece. Si no te has suscrito, amigos, revisad si te has suscrito, porque a mucha gente le he quitado las suscripciones por el tema de que, bueno, YouTube es así a veces, pero revisen que estén suscritos. Y, obviamente, comentenme en los comentarios cuál queréis que sea la siguiente guía de personajes. Con respecto a... Caramelo, ¿qué tipo de jugadores deberían coger a Nomad? Literalmente da un poquito igual, porque, como ya hemos dicho, en el momento que pongas tus trampas, o estás... Sí, vamos a perder trampas. Literalmente puedes hacer lo que te dé la gana. Por eso yo me he estado cogiendo últimamente a Nomad por el hecho de que no importa si muero, ¿vale? Pongo por ahí las Nomad, pongo por ahí las cargas y ya puedo hacer lo que me dé la gana. Como si querría ir al lado contrario, atacar en el solitario o sentarme a tomar el sol. Literalmente puedo hacer lo que quiera. Mi gente, sin más, un placer en el siguiente vídeo. Te comas mejor. Adiós. Bye, bye. Puuu. ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo. ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes. Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal. Y por el otro lado, no te preocupes, el último vídeo subido en mi canal. Sí, 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 como te lo digo. Venga, ahora sí que sí. Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo. Te veo.